Hola, buenos días, os quiero enseñar un collar de plátano, una cadenita que me he comprado para estas navidades y bueno, lo he recibido hoy y pues quería ante todo enseñaroslo Mirad, por la parte de fuera, deciros que es de J. Rosé, que mide 45 centímetros de longitud y poco más Vamos a ver qué tal Por aquí tenemos una tarjetita, parece ser de Specialty for You Ah, pues seguramente esto por si se quiere regalar a otra persona Yo en mi caso me lo he comprado para los trajes de fiesta de estas navidades por lo que esto no me va a hacer falta La caja tiene un buen diseño, es gruesa y bastante resistente, es muy duro Vamos a ver Oh, sí, sí, sí Es muy bonita, muy fina Y vamos a ver si puedo, si soy capaz de retirar el plástico que viene alrededor Me imagino que es para que no se enrede o cositas así Bien, sí, 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 sí Es circular, tiene bolitas A ver si le puedo enfocar bien a la cámara Y es muy elegante Buscando 15 centímetros que hagan más El cierre es un cierre sencillo como el de prácticamente todas las cadenas que tengo Y la verdad es que me va a gustar Os lo voy a poner aquí para que lo podáis ver bien Un diseño que aparentemente me va a pegar y confrontar con todos los vestidos que tengo Por lo tanto, me ha gustado Gracias y hasta otra